Bueno, nosotros la realidad es que estamos intentando una rueda de gestiones frente a los distintos funcionarios que van a asumir el próximo 10 de diciembre para plantear lo que nosotros entendemos que desde el sindicato debieran ser aquellas políticas que tienen que implementarse en el próximo tiempo. De ninguna manera queremos cogobernar, ¿sí? Lo que queremos es que se avance en la solución que hoy las situaciones precarias de los trabajadores exigen. Puntualmente, en el actual Ministerio de Familia, que a partir del 10 de diciembre será el Ministerio de Desarrollo Social, lo que hemos señalado al próximo ministro es claramente la realidad que hoy viven casi 700 trabajadores que se encuentran becados bajo la órbita del ministerio, que nosotros decimos claramente que este mecanismo de becas debe finalizar como una forma de contratación del Estado. Y lo segundo, la situación de los trabajadores contratados, es decir, la posibilidad que hoy llevemos tranquilidad a todos los trabajadores que dependen del ministerio. Nos interiorizamos mutuamente la situación del ministerio, del diagnóstico que venimos haciendo nosotros y bueno, ellos nos dieron la visión que tenían del conjunto de los trabajadores, ¿no? Así que fue muy positiva y seguramente ayuda a esta nueva gestión que vamos a iniciar la semana que viene. ¿Cuál es el diagnóstico que hacen ustedes del ministerio? Y hay una situación compleja porque hay muchas necesidades en la provincia y hay una situación también de revisión de la situación de cada uno de los casos porque hay trabajadores que están becados desde hace años que no deberían estar becados, deberían ser trabajadores. Y bueno, se ha hecho un mal uso de esa herramienta que tiene la política social, que es una beca para una persona que se capacita o que está haciendo algún tipo de aprendizaje que la han utilizado para el pago de técnicos y profesionales o de gente que tiene que brindar un servicio, digamos. Ese es el diagnóstico en el tema por ahí más serio e importante que estuvimos hablando.